Aquí están las bodegas de los otros hermanos Por eso yo trabajé con ellos Aquí trabajé yo En este rancho Ahí está el cape En este rancho yo trabajé En este rancho Yo trabajé allí Ahí te arrimabas y te colgabas las guías Y ahí entran a la máquina Aquí nos aventábamos 12 horas 12 horas escalando allí ¿Y tú qué decías? Llamando las ramitas Para que entren a la máquina Ahora acomodándolas por acá Para que sean allá ¿Aquí? Sí Pero entonces la hierba la corta una máquina Dice que es propiedad privada Entonces la gente no la corta con la mano allí No, ahí ya están cortadas Ahí nada más es para que las Arrimes tú y se meta la Aquí es de las cortas con un machete Aquí está abajo ¿Y adentro en el tractor? Sí Sí Pusieron una cruzita no tía Por aquí Sí Pero usted queda aquí en nuestro ¿Cómo se ve la mujer? No Esto está limpio Le anda limpiando pues ¿Y la tuve de la gran cruz? ¿A ese lado tía o de aquel lado? No Es una gana Es una gana Pero la corta No, 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 no Si va a dar a... ¡Shh! Va Están grabando un videito A la joya se la quitaron A la joya la quitaron Ya se ve como que emparejado con un tractor ¿no? Sí ¿No se acuerda de donde fue usted? Tuví dicho Acá ya está otro fil ¿Es más adelante? O la quitarían ¿No fue aquí tía? Sí Sí ¿Ya está? A la cabeza Muy rápida No No Tienes que hablar mucho ¿No? No 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 Mira cómo En verdad En verdad En verdad En verdad En verdad En verdad ¿y ni te escuchaste? ¿ya asuto la modelo? ya estamos haciendo el arroz mira, mira la ventana ahora estamos con la ventana todo es de aquí en la quitaria hoy que pusieron? hoy de ahí es, ya la encontré ahí está, ahí es para acá aquí está la cruz por la quitaria ahí es el rey mira, ahí está aquí Fende terminó su vida en todo el barbecho no tiene agua en todo el barbecho no tiene agua nomás de aquí en todo el barbecho nomás de aquí ahí se atascó, grabaron ahí la llanta se metió ahí se metió tía tía ¿qué es la mascarilla? aquí no hay COVID está feo mira, mira aquí se atascó se atascó aquella y la otra acá mira cómo me iba a sacar cómo me iba a sacar mira cómo le iba a sacar el consuelo mira uno se le atascó allá y el otro acá y él se bajó a quererlo a sacar cómo si... mira yo le voy a sacar una cosa mira a ver mira cómo está para él mira por el infierno así es lo ha hecho y sin agua y sin techo y sin aire ¿eh? yo puedo él tuvo ya fuertes para bajarse a desaterrar por favor y cuando se atascó hubiera hablado el tractor lo tengo atascado ¿no? mira mira en ninguna hay agua en la salidera cuando se ha matado quedó quedó ahora está bien ya pasé que no es el primario pero ahora está bien la peladona ahí ahora tiene poquita ya le dieron a dejarse relajarse ahí están acá aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está este es el lugar si es el lugar qué está aquí y